Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal a Little Teens, a Not So Little Teens I Love, yo soy Nancy, si es la primera vez que pasas por aquí te cuento que yo hago videos sobre artículos de lujo y si ya eres un suscriptor de este canal pues bienvenido otra vez. Hoy quería hablarles de un tema y es de otra de mis pasiones, zapatos. Pero no cualquier zapatos, sino zapatos de Christian Louboutin, estos red soles que nos vuelven locas. Y bueno, si te gustaría ver un video sobre este tipo de zapatos, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar. El año pasado, en el 2018, compré tres nuevos pares de Christian Louboutin, que son estos tres. Ninguno de estos tres pares de zapatos estaba en mi wish list, ni los necesitaba para nada. Entonces, mi pregunta es ¿por qué sigo comprando zapatos de Christian Louboutin? Me hago yo esa pregunta a mí y no tengo respuesta. Porque la verdad que yo lo que tenía en mi wish list del 2018 eran Valentinos, Chanel, Manolo Blani y lo que terminé comprando fue esto. No compré ni un solo par de los otros que él quería y compré tres pares de Christian Louboutin, de red soles. Y la única respuesta que me puedo dar es que simplemente me encantan. Porque la verdad ni son cómodos y ya yo tengo suficientes estiletos o zapatos de tacón alto, de tacón fino de Christian Louboutin. No lo he necesitado, pero es que lo veo, lo veo y me vuelvo loca. Quizás el único que podría yo justificar un poco son estos pigales tamaño 100, porque la verdad que los neutros los necesitas en cualquier momento. Y yo ya no me podía poner más mi Soakade, que son de 120 milímetros o 12 centímetros de tacón, porque la verdad ya no los aguanto. Entonces decidí que iba a comprar un par de neutrales nuevos. Y la verdad que yo quería otro par de Pigales Feliz, que es los que compré en el año 2017, por lo menos tres pares. Porque son mis favoritos. Y les dejo, yo tengo un video que explico por qué los Pigales Feliz son mis favoritos y les voy a dejar por aquí arriba el link. Pero también quienes me vieron en mi blog de compras por Madrid el año pasado saben que fui a comprar unos Pigales Feliz en el Crystal Louboutin de Madrid y me dijeron en la tienda que a Madrid no llevan Pigales Feliz en colores neutros, o por lo menos no el Leige. Entonces yo decidí probar este otro modelo que es el Pigale tradicional, que yo lo tenía en 120 milímetros, que tampoco ya uso, pero es negro. Y dije, bueno, pues voy a comprar mi par clásico, que la verdad que este es un zapato que no me arrepiento para nada de haberlo comprado porque es un básico de armario. Todo el mundo tiene que tener un estileto o un salón, como se le dice en España, en su fondo de armario. Y pues si son red socks, pues todavía no. O sea, este en verdad es el video que puedo justificar un poco. Y este lo compré a full brass, pero en Europa que siempre es como 20% más coleto. Entonces estos son un par de Pigales en tamaño 100, en color neutro, beige. Después, también vieron en uno de mis primeros videos del año pasado que compré este par. Y la verdad lo compré porque lo encontré súper rebajado. No tiene otro tipo de justificación. No hay otra multiplicación. Tengo varios zapatos en rosa, pero bueno, este me pareció súper bonito. No tenía este modelo. Este modelo se llama decolltiche y debo decir que tampoco es mi favorito. Tiene un tacón como diferente porque es finito pero se va abriendo y es en sué o ante, que eso sí lo hace ser mucho más cómodo, pero la verdad yo no necesitaba este zapato. Y tampoco me mata mucho la forma. Ya les digo, mi preferido es el Pigale Foli. Pero bueno, son una belleza de zapatos que no se lo ponen. Y por último, quienes vieron mi haul de cumpleaños, que también les voy a dejar el video por aquí, saben que también vi en rebajas estos zapatos y no pude dejar de comprarlos. Estos sí son Pigale Foli en tamaño 100, que es mi Cristian Lobotán favorito. Es precioso. Lo compré porque dije, oye, este efecto de mármol me parecía increíble. ¿Que lo necesito? No, no lo necesito. Pero vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Por qué sigo comprando zapatos de Cristian Lobotán? Porque me gustan. Simplemente esa es la respuesta. Y la verdad que yo espero este año no comprar ningún Cristian Lobotán. O si es, si compré uno porque sea una sandalia o una bota, pero no puedo seguir comprando estiletos clásicos de Cristian Lobotán porque es que no tiene ningún tipo de justificación. O sea, ya tengo 10 pares. Ya no necesito más de estos zapatos. Pero bueno, vamos a ver qué hago, a ver si puedo aguantarme, si puedo contenerme. Y compro en verdad los zapatos que necesito. Porque ya les digo, son una belleza, pero cómodos, 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 lo que se dice cómodos, no son. Eso sí, yo creo que todo el mundo tiene que tener aunque sea un par de Cristian Lobotán porque es que son tan bonitos. Son algo tan clásico y tan femenino y sexy que aunque no sea el zapato que más necesites, pues es un gusto. Que si te lo puedes dar, go ahead. Cómodos. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Si quieren ver videos de mi colección completa de Cristian Lobotán también lo pueden encontrar. Les dejo por aquí el link. Aunque bueno, este par y este par no va a estar. A ver si a final de año hago un update o una actualización de ese video de mi colección de Cristian Lobotán. Y bueno, hasta aquí este video sobre este artículo de lujo. De estos zapatos que tanto les gustan y nos vuelven locos. Red Buttons, Red Soul, suela roja, como quieran llamarlo. Cristian Lobotán, tortura, si quieren. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que les haya resultado divertido. Y recuerden suscribirse si les gusta este tipo de video. Y si no les gustan, pues no pasa nada. No vuelven a ver mi canal y listo. Es así de fácil porque hay gente que se pone un poco crítica con las cosas de lujo y yo entiendo que no es para todo el mundo ni que a todo el mundo le gusta. Pero bueno, lo más fácil es ver los videos que les gustan y lo que no les gusta, no les gusta. Y ya está. Así que bueno, hasta la próxima. Espero que se queden por aquí y un beso.